Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta ocasión, Pokémon Mega Juventus Duelog parte, no sé, veintitantos. Así que bueno, estamos aquí en el equipo Magma después de haber vencido a Galano en el episodio pasado en un combate de puro estrés. Ok, ahí están los de los Master Balls, ok, con cuidado, con cuidado, genial. Vamos, no pensaba que esta fuera a dar la vuelta completa, pero en fin, solamente tiene un Camero, así que vamos con ataque de ala. Estallido, ok, no me diría que quitar demasiado porque, exacto, mientras menos vida tiene cuando se hace estallido menos quita. En fin, acabas de preguntarme si el jefe está. No, olvídenlo. Ok, eso me iba al principio, creo que esto es lo último que hay que hacer, eh. Ok, entonces, ya, voy a ver si aquí hay algo debajo, no. Hay que ir por ahí, con cuidado, pasa, vamos. No, no, ok, por acá no es. Ok, por acá, por acá, por acá, perfecto. Perfecto. Ahora, hacemos Matin de Open Web, pero primero voy a cambiar a 84R, ¿por qué? Porque él es el que tiene la Pebita, Master Ball, Pokémon. Ya nada, lo vamos a abrir porque... Pokémon. Y ahora creo que ya no nos podemos ir. Dale. Dale. Bien. No sabía que éste da la vuelta completa. Ok, toca pelea. Eh, Agualedosa. Genial. Flygon. Mira, vamos con... Con Sur. Tierra Viva, no me quita demasiado. Genial. Tierra Viva otra vez, si Flygon fuera. Crobat. No le di a cambiar sin querer. Pero ya va, eh, tenemos... Mira, voy a cambiar las 6. Quería ver si... Tochmark tiene una tica de tipo... Eh... Tierra. No, roca, perdón. Roca. Pero bueno. Eh, igual no me hizo nada. No me hubiera hecho nada porque... Tochmark... A ver, ¿vas a dejar que te mate el Crobat? ¿Sí o no? Ya. Tengo un estornudo. Ya, déjenme. Ya. Bueno, chicos, ya estoy aquí de nuevo. Eh... Si se escuchan como si se hubiera cortado el audio de repente, es que me dieron ganas de estornudar. Mira, vas a poder, gracias. Me dieron ganas de estornudar de repente y puedes apagar el micrófono para que no se escuchara. Genial. Eh... Me interesa contra mí, el jefe ya tomó orden de mentera. Sí, pero te dejó. Bueno, en fin. Vamos a ir a curar. Porque creo que ahora tengo que ir ahora sí contra Vito y Letty. Que bueno. La verdad no me preocupa mucho su equipo. Lo que más me preocupa es que algún de los subcom puedan tener la habilidad de evitación. Pero bueno, también tenemos la ayuda a Doshmark. Así que bueno, vamos para allá. Y bueno, tengo el repelente. Así que... ¿Por qué siempre me termino cayendo por acá? Perfecto. Ahora nos ponemos el repel. Ok, ruta 124. Esa creo que es la nueva ruta. Dale. Con cuidado. Pasamos. Esto es para usar buzado, pero no lo tengo. Esto creo que no importa mucho. Ciudad de Algaria. Ahora sí. Tocabito y Letty. No queremos otro repelente. Pero lo primero y evento del Team Magma. Que podemos matar esto por acá. Ok. Hay combate doble. Klaigar y Kameru. Ok. Vamos a hacer agua lodosa y que Tiago haga bola sombra. Perfecto. Ahora... A ver, el agua... Que el Kameru muere del agua lodosa y... Y bueno. No pensaba que le fuera a quitar tanto el... Genial. A ver, ¿qué fue? No puedo pasar. Pensaba que me iban a dejar o algo. A ver, ahora sí que estoy perdido. Esto no pasaba en el juego original. Creo. ¿Dónde hay que ir? Voy a ver si rodeando... Ah, no. ¿Por qué ese curso no se mueve? Ok. Esto es una mayabol. Ni idea de qué es eso. Ok. Ciudad de Algarria está completamente bloqueada. Ni idea de lo que... Ya. Ya. Por aquí... Por aquí... Es una ciudad. Es una isla. No tengo idea de dónde quiera. O sea, me encanta cómo literalmente tomaron toda la ciudad. Y primero que nada, me ven llegar. No me hacen nada. No me capturan. De hecho, puedo... O sea, ya vieron... Ya viendo que soy una amenaza. No hacen nada para detenerme. Pero... Y los líderes... Y Vito y Letty no hacen absolutamente nada. O sea, se quedan ahí... En su gimnasio probablemente porque... No sé de qué lleguen o... No sé dónde estaban. Pero el punto es que no hacen absolutamente nada. Mientras su ciudad, la cual supuestamente deben proteger, está completamente... Estoy completamente perdido. Yo... A ver, esto es un revivir. El cual voy a vender cuando pueda porque no puedo usar revivir. Si quiero usar otro repelente. A ver, yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a donde queremos ir. Acá no puedo usar surf. Primero que nada porque creo que necesito la medalla de Vito y Letty para usar surf. Y el segundo que nada porque no tengo el repelente. Digo, porque no tengo el... Ok, ya era... Era cuestión de tiempo para que me terminara chocando con el gloom. A ver... ¿Qué era lanzamul o golpe cuerpo? Vendaval. ¿Por qué Vendaval tiene la animación de surf? ¿Y por qué me sigo preguntando cosas como esta? Ya estamos que claro que no... No tiene sentido. En fin... Acabo de perder los restos. Golduck. Me preocupa bastante que se acabe de perder los restos. No aún los tengo que abrir. Bueno. Perfecto, otro golpe y Golduck fuera. Ok, no podemos estar muy lejos. A ver... Ciudad de Algaria no. A Ciudad de Algaria no hay que ir. O sea, 125. Creo que es por acá. No, no es por acá. Esto es Cueva Cardumen Creo que es por aquí ¿Tú? ¿Qué? Espera que sale Cardumen ¿Pero por acá hay algo? ¿O solamente es Nada? Yo creo que sí por acá hay algo ¿Qué es un ¿Qué Cardumen? ¿Un Cardumen qué? Ok, ya no hay más Repelentes, pero bueno Primero puedo comentar que ha sido un minuto con Golbat Que no vale porque ya lo tengo Genial, un Ether Yo la verdad solamente estoy forando este lugar Porque supongo que es nueva ruta No, o sea, porque acá es donde hay que ir Caramel o raro Jajaja, qué útil En fin, un Cialedo Ok, este sí cuenta Así que le vamos a hacer Bomba Fango al Golbat Que sé que no le afecta Por eso aquí lo hago Ahí no Ahí no Ok, mejor que falle el ataque Porque ahora podemos tirar de Mayabol Y que este haga Come sueños Un, dos, tres Bien Si Aleo Atrapado Y se va a llamar Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Irene Irene Se va a llamar Irene 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 se ha enviado al PC Genial No sé si en la arena te pueden salir pokémons Supongo que no Ok ¿Qué es, no ¿Qué es el Secardumis? No tengo idea No me lo pregunto Ok De acá A este punto Se debe llegar De algún modo Ok, creo que ya vi ¿Cuál es? Octillery Ok Serán buenos pokémon Octillery Cialedo Y así por acá no es Entonces ¿Por dónde? Acá es El Por acá se sale Ahí Yo supongo que acá Almejó a Karomen Hay algo, ¿no? Porque si no No te lo contientan Así A ver A ver Tengo que encontrar Alguna manera De llegar Hasta allá Pero no veo Cómo Ok Ok Por una escalera Ok, por una escalera Pero ¿Dónde consigo esa escalera? Esa es la pregunta Yo solo me estoy agarrando eso Yo solo me estoy agarrando eso porque supongo que lo puedo vender luego Eh, estoy perdido Perdón si me empiezo a perder más seguido en los videos Pero siempre porque la verdad no A ver, tengo que llegar a De alguna manera De alguna manera tengo que ver que hay que hacer Si no Si no Si no era por aquí Ya voy a Salir de aquí Y ver que había que hacer Fuera de cámara No se preocupen Probablemente si no es por aquí Varios de ustedes Están llevando los monos en la cabeza De cómo puedo perderme Tan Tan feo Pero ahí Es lo que hay Ok, yo creo que Capaz Si Porque A ver Que bueno Que bueno Que lo puedo usar A nivel bajo Porque La verdad Es bastante bueno Mira Un Un Subat La verdad estoy bastante Ok Pero acá no era Yo creo que vamos a ir acabando el video Porque Tengo Sí Tengo Porque Estoy perdido Voy a salir Aunque La verdad Ya voy a ver Ya No, la verdad Es que no tengo idea Donde hay que ir Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Dar like Activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Ya se dice Cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós M Globo Y sin nada más No, la verdad Y sin nada más Gracias.